Coyen, no sé. Porque, por un lado, la gente debería tener la ética para devolver el bolso. Ah, chavo, otra vez tú con tu cuenta, volviste a devolver el bolso, así como la otra vez. No sé, pero es que estás más atento, te da la tarea. No es la tarea, no es la tarea. Pero por otro lado, si nadie sabe que tú tienes más de esto, ¿dónde vas? No sé, no es la tarea, no es la tarea. ¡Suscríbete al canal!